Se detuvo el tiempo y la lluvia no llovió Cuando por el cielo de Palermo apareció Vengo atravesado por un lunes de terror Y no lamento, otra tardecita sin sol Tengo algún recuerdo del lugar donde nací Tengo la sospecha de que también fui feliz Tengo tantas ganas de parar y de seguir O de fugarme por algunos siglos de mí Y a cada noche que anocheció su cancioncita triste Me llevo, me llevo Y a coquetear con demonios, no, su bailecito torpe Me llevo, me llevo Yo buscaré mis recuerdos otra vez Tus ojos primero, mis noches de enero Yo viajaré aprendiendo a seguir Abocado al arte de necesitarte Quiero recordarte Y a cada noche que anocheció su cancioncita triste Me llevo, me llevo, me llevo Me llevo, me llevo Y a cada noche que anocheció su cancioncita triste Y a cada noche que anocheció su cancioncita triste Quiero recordarte ¡Casi! Yo viajaré aprendiendo a seguir tus ojos primero, mi noche es relero Yo viajaré aprendiendo a seguir tus ojos primero, mi noche es relero Yo viajaré mis recuerdos otra vez tus ojos primero, mi noche es relero Yo viajaré tus ojos primero, mi noche es relero Se detuvo el tiempo y la lluvia no llovió Cuando por el cielo de Palermo apareció Vengo atravesado por un lunes de terror Y no lamento otra tardecita sin sol Tengo algún recuerdo del lugar donde nací Tengo la sospecha de que también fui feliz Tengo tantas ganas de parar y de seguir O de fugarme por algunos siglos de mí Y a cada noche que anocheció su cancioncita triste ¡Eso! 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 Yo estoy de frente a mi Ya quiero tocar hoy Y aparecime tú, y aparecime tú Tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero yo